¡Cardenales! ¡Cardenales de Sinaloa! ¡A bailar todos, oigan! ¡En el rodeo! ¡A bailar todos, oigan! ¡A bailar todos, oigan! ¡A bailar todos! ¡Que por ahí dicen que me has de quitar la vida! ¡Ay, qué esperanza, mi amigo! ¡Por Dios me la quitará! ¡Yo no le temo! ¡A ningún infeliz del mundo! ¡Aunque me salga! ¡Con pistola a reclamar! ¡Yo al que le temo es a Dios que me ha de juzgar! ¡Ay, sabrieta y yo la mando! ¡No se vaya a equivocar! ¡Y ahí es Camargo! ¡A toda la vez hay Camargo, Chihuahua! ¡Yo no le temo! Alguien infeliz del mundo Aunque me salga Con pistola a reclamar Yo hay que le temes a Dios Que me ha de juzgar Ahí estamos, gracias, saludos a la gente de Camargo, Chihuahua Me dicen por acá, quieren por ahí escuchar, cuñado Octavo Esto que se llama Amada Jovencita Cardenales, échale pues ¡Hasta adelante las bandas! ¡Déjale vuelta, 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 vuelta y vuelta! ¡Apasionado está la joven que yo quiero! ¡Alba a tu empatizo! ¡Levántese, recuerde que se bailaron! ¡Adiós, abra, venceros! ¡Hace cuatro o cinco días que no nos vemos! Tienes razón para que guardes sentimientos Pero yo vine y voy a decir que contento No llores por eso No llores por eso Amados, señorita Mejor acércate que quiero darte un beso Porque hace tiempo que no beso tu boquita Si me alejé de ti tal vez vuelvo a morir Tienes razón para que guardes sentimientos Tienes razón para que guardes sentimientos ¡No llores por eso! Tienes razón para que guardes sentimientos ¡Tienes razón para que guardes sentimientos! Antes que esté saliendo el sol en el oriente Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, pero nada más que cargando Ha sepultado a su tierra, con dos músicas tocando Y con el avión cargado, y cuando él se muriera Que bailara su caballo, tuvo mucha balacera Pinto a Zabati con caros, su sonido lo recuerda Le cumplieron su deseo, gracias a sus papas Ha visto de su dinero, y también sus hermanitos Una orquesta de donarteño, toca en el borrachito La orquesta de donarteño, toca en el borrachito No me abres el capeo, mi mujer Pon que me paras el cariño que te temo Solo contarte, era mi amor de mis dueños Con quien me paga, la ofensa del exenso Pero en el grado, a mi amor no le pagues más Se que te quiero, es muy cierto, y no lo niego Se que te quiero, con el mar, rico tesoro Con quien me paga, es que no hay más que oro Pero en el grado, a mi amor no lo pagará Échale con pasayo, válele con pasayo Aquí nos vemos, el domingo por la mañana Para decirte, de verdad, muy mala vida Hay un preciado, a mi amor, con herida Pero en el grado, a mi amor no lo pagará Eso es con quien me paga, mira nomás que chulada Va para ustedes, corazón, pero bien sólido Cardenales de Sinaloa, échale ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ale va señor! ¡Ora música! ¡Cardenales de Sinaloa! Corazón sólido, porque estás triste Que remedias por tanto verás Que no recuerdas, que me dejaste Cuidando el nido de otro palomar Las palomitas re chiquititas Dejan su nido y se van a volar ¡Ven a mis brazos, re chiquititas! Ven con el hombre que te ha de adorar ¡Ale va con Juan Javier! ¡Ora música! ¡Cardenales de Sinaloa! Oye, es traidor, dile a aquel amigo Que anda bailando con aquel hombre Si acaso gusta que seamos amigos Que nos trove que son mis amores ¡No vale duda a aquel que seereja De sus amores ¡Ya no lo olvido! ¡Casi no! Y esto lo digo porque a mí me pasa Con una joven que tanto he querido Ahí estamos en corazón sólido para ustedes Para ustedes en el rodeo cardenales de Sinaloa Con esto, ¿qué dice así? Llorando, llorando sin verte Por mejor brillando con mares de lágrimas Ahí se quedaba perdida hasta siempre Muy bien sepultada ya mis esperanzas Al fondo de aquellos dos mares Llegaron dos cruces sin ramón y flores Llegaron dos tumbas guardando el silencio Por triste recuerdo de nuestros amores Fue que tú y yo no pensamos Y nos bendimos por cosas muy malas Y nos hicimos hoy día perdonando Hacia el destino para todas nuestras almas Al fondo de aquellos dos mares Llegaron dos cruces sin ramón y flores Llegaron dos tumbas guardando el silencio Llegaron dos cruces sin ramón y flores Llegaron dos tumbas guardando el silencio Y nos bendimos por cosas muy malas Y nos hicimos hoy día perdonando Y nos hicimos hoy día perdonar Y nos hicimos hoy día perdonar más Y nos hicimos hoy día perdonando Que bonito frijolito ¡Qué bonito brijolán! ¡Qué bonitos ojos tienen! ¡Me los quisiera llevar! Con los chinos de tus trens se me muestras a amarrar Si los chinos se revientan a tus brazos voy a dar ¡Ay, qué buena está la tierra! ¡Ay, qué bonitos ojos! ¡Qué bonito brijolán! ¡Qué bonito brijolán! ¡Qué bonito brijolán! ¡Ya se va la embarcación! ¡Qué bonito brijolán! 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 ¡Qué bonito brijolán Prozando se roya, roya, como dice la canción Voy a pintar un corrido que nace del corazón Me lo dedico a un amigo que vive esta región Si era de sincero, pero la verdad no fue En la costa y en la sierra, lo doble de usted de nuevo Nacido en el ojo de agua, es un hombre verdadero Las brujas de la Navidad, el mochito lo sintió Y el señor que fue a su padre, un hombre lo mató Y también murió su madre, el barco se quedó Y el barco se quedó Y el barco se quedó Al largo del cielo ven el disfruta de la vida Cuando a sus hijos crecieron en el pie de las carreteras Saber amar y perder Toquemos los pasajes que dice a los carrerales Quiero tragarse a rezar para jugar este mar Pero vas a perder la vida aquí en el mundo se caer Quisiera seguir cantando pero la verdad no puedo Aquí termina el corrido de mi buen amigo afuera Ahora es un ladrillo y un coro en su rancho ganadero No se quedan solos por supuesto Para toda la gente que nos escucha en la planta alta del rodeo Eso, con música de cardenales de Sinaloa les saludamos Dice así Hay que bailar señores Así me llevan a mi paso Por los gorriones rantes Por los gorriones rantes Me llaman a mi paso Sabes si yo te encuentro en mi camino No tengo amores Tampoco tengo amigos Y allá adelante recibe su destino Dejé mi casa Por cerca de la ventura Me gusta el cielo y en los aires el silbido Me gusta el cielo y en los aires el silbido Solo desare el final de mi camino Tampoco los tiempos en quebrera y en los aires el silbido Me gusta pero tuve que dejarla Porque no puede detenerme ni tu lazo Llegó la tarde a ver con mis callones Todas partes lo pasaré No me despidas porque voy de pasaditas Para morirse donde quiera Tumba abierta Recuerdo siempre que de veras Tumba abierta Tumba abierta Tumba abierta Tumba abierta Cuando está llena A veces vacía Se llama la botella Digo la botella Salud Tumba abierta 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 Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Tumba abierta 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 Toda la noche cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin muerdo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Eso es todo, que chula, oiga ¡Ale va señor! ¡Salud! Y en un baile muy hermoso Yo enamoraba a una dama Ella venía a su amor sentadita en su ventana Pero hay quien grata es Mariana Pero Mariana, esta hermosa, mi amor no te convenció Fui muy mal correspondido por suplicar de otro amor A ti te falta valor Y grata Y a usted no le falta nada A mi valor no me falta Y a mi cariño le niego Quiero estar con mis papás Por responderte no puedo Paciencia fidele al cielo Paciencia fidele al cielo La buena suerte no ayuda Y ese mano enamorada Y ese mano enamorada Cuando la suerte no ayuda Me quejo a mi desventura ¡Ale va, compagüero! ¡Arriba el ojo de agua, compadre! ¡Ale va, compagüero! 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 en el estribo que dice mi marianita se queda o se va conmigo que dice mi marianita se queda o se va conmigo se queda o se va conmigo se queda o se va conmigo recordando de aquel tiempo estabas en mi poder y por eso estoy sufriendo yo no se que voy a hacer con su herido de mi vida ya no me hagas padecer si porque te quiero por eso te quiero más te quiero más que a mi vida todavía 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 tienes más y por eso estoy sufriendo yo no se que voy a hacer este corazón es tuyo no lo deje de querer si porque te quiero por eso te quiero más por eso te quiero más este corazón es tuyo este corazón es tuyo estamos iniciando estrenando el año el 2005 y con ganas en el rodeo cardenales de Sinaloa que bonita pila de agua donde se baña donde se baña donde se baña donde se baña se adorna con la luna y se adorna con el sol que bonita pila de agua rodeada de muchas flores desde lejos se respira lo sabe de sus olores yo por ti daría mi vida sin mitad de mis amores que bonita pila de agua para poder calmarle sed es tanto lo que la quiero que yo ya no se que hacer que bonita se ve ahorita para que fuera mi mujer antes que cante en los gallos al hacer cuando el sol salga y cantar en tu ventana con toda mi alma con un letrero que diga que bonita pila de agua bueno pues ahí está la fila de agua la manera de cardenales música cardenales de Sinaloa échale saludos a toda la gente de Baromena dice aquí con la canción Lucita querida a las patadas me lleva cubriendo a mi fortuna cubriendo a mi fortuna tenía una estrella en la frente que brillaba con la luna dos patadas en la blanca y un color vaya segura su contorio era el tordillo de la hacienda Santa Clara y don Roberto y don Roberto era el dueño ese señor se apostaba y llegó al bruta dinero el que le llevara los corrales de novio fue lo que pude casarle cincuenta bajas caridad y hay algo más que agregarle al final tuve mi ratio suma muy considerable y a las trescientas cincuenta no se podían decidir el tordillo era el tordillo el tordillo era ligero no había ni que discutir pero mi yegua y mi herida se reventaban salir saludo 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 Partió el tordido adelante, siempre han existido errores Y no alcanzó la cebruna, se asombraron los señores Voy a ver los correnores, de lo que fue mi cebruna Panó treinta y dos carreras, derrota no hubo ninguna Pacto con el tordido, defendiendo mi fortuna Ahí está, le llego a cebruna, gracias por ahí Una damita quiere escuchar la canción de No Puedo Verlo Negro Partidio y dolor, dice así Yo vivo apasionado de ti Sufriendo este martillo y dolor De noche ya no duermo, mi piel Pensando nada más en tu amor De barro puedo más vivir, pues suelo no me queda ya Porque te alejas más de mí, si a mi lado no volverás Tuviste sin decirme adiós, ya sabes si te vuelvo a ver Mataste a mi corazón, y lo has echado a perder En las grandes grabaciones de cargelanes de Sinaloa Partidio y dolor Llor no puedo más vivir, recuerdo no me queda ya El tiempo en el tiempo que yo fui, recuerdo no me queda ya En un sueño se convirtió En un sueño se convirtió Te fuiste sin decirme adiós, ya sabes si te vuelvo a ver Mataste a mi corazón y lo has echado a perder Ojitos negros de cantadores Que no estuviera a lado de mi Recuerdo mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos y no pensando Será la ausencia de esa mujer Ojitos negros de cantadores Que si Dios quiere no duelo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que vas a hacer Que no te digan, que no te culpen Que tú me quieres y yo también Ojitos negros Que bonito pajarillo que canta en la clara 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 Que bonita y morenita que cuando pasó se asoma Dicen que esa morenita pasa su vida llorando Le prometieron matrimonio y ella se quedó esperando No sé que esta pastilla de tanto estaré esperando Yo sé que no tiene dueño por eso la ando rotando Ahora si en esta vuelta yo le voy a hablar de amores Ya no llores morenita voy a calmar tus dolores Eso es todo, veanlo a que chulada que si fue de Moepo Fausito por ahí un neón ¡Suscríbete! 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 Anda cuatro jabilares cerca de La Nopalera ¡Suscríbete! Anda dinos son tus padres que allá tienes quien te quiera Unas cuatro o cinco copas, es el gusto de cualquiera Pero si te sirven otras, ya se llama borrachera Ya con esta me despido, tu cuerpo ya es de madrugada Ay, te dejo mi cobita, palomita, elborotada Ay, te dejo mi cobita Gracias por ahí una damita ha venido en dos ocasiones, cuñado Octavo Queremos verlo bailar a todos, en el rodeo, para eso estamos Cardenales, de Sinaloa, échale Música 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 A ver si ahora cae Si el quite ahora le diga que si Ni en salud Esta música se atorca A ver si es a Luciza de la buena Esa porca bonita, saludos para el cuate y su novia Ahí vamos con otra, ahí lo va señor, y arriba la chuna Se me hizo fácil Borrar de mi memoria A esa mujer ¿A quién yo amaba tanto? Se me hizo fácil Se canta yo ese llanto La otra la olvido cada día más y más La abandoné Porque me fue preciso Para la gente de seguridad pública y de salud Hacia abandono La mujer Que me comprenda La otra la olvido cada día más y más La abandoné Porque me fue preciso Porque me fue preciso Voy a buscar Voy a buscar La otra la olvido cada día más y más La otra la olvido cada día más y más La otra la la Ok, como decimos Se me hizo fácil Esto se llama Si me sueñas Dice Así Así ¡Igrata! ¡Eres igual que aquella! ¡O adulto! ¡Eres igual que aquella! Que me importa la noche de junio La luna de octubre o cualquier primavera ¡Arriba la chula! Si te vengo a traer serenata Tan solo me basta una noche cualquiera No sepan No sepan ya que prenda la interna Ni voy a estorbar mucho tiempo tus sueños Si mañana te hicieran preguntar Después de decir que he cantado a tu dueño Si después que me vayas me sueñas Piense en una forma bonita y sincera Alasándome y dándome besos Mañana vendré y me lo das ya de veras Música Si después acosado en tu cama Yo pienso esta noche seguirla gozando Música Porque llevo tu imagen en mi alma Y a cada momento me voy recordando Música Música Si después que me vayas me sueñas Piense en una forma bonita y sincera Música Abrazándome y dándome besos Mañana vendré y me lo das ya de veras Música 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 Gracias por ver el video